Precadete Pedro Pauler, la academia de los primeros puestos y con más del 90% de ingresantes a la Policía Nacional en el 2012. Apertura su nuevo ciclo de verano 2013 para que postules a la Escuela Militar de Chorrillos, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y a la Policía Nacional del Perú. Matrículate ya en la Avenida Milaflores 355, frente al Turi, teléfono 42-13-12, inicio de ciclo lunes 7 de enero. Matrículate antes del 31 de diciembre y tendrás descuentos especiales y prendas de regalo.